El alcalde Valentín Bueno, junto al nuevo presidente de la Asociación de Comerciantes de Villarroledo ADECO, Juan Valero, y la vocal de la Asociación Mila López, han presentado la Feria del Comercio que se celebrará este fin de semana del 10, 11 y 12 de marzo. Bueno ha puesto en valor el importante tejido comercial de Villarroledo con una amplia variedad, trabajando por seguir innovando y por dar el mejor servicio a sus clientes. El comercio de Villarroledo, desde aquí, Defender, como todos sabemos, dentro de la ciudad es un comercio de garantía, es un comercio de calidad y es un comercio que lo hacen justamente los vecinos de Villarroledo para los vecinos de Villarroledo y su comarca. Por lo tanto, desde aquí pido todo el apoyo para ellos y, como aquel que decía, si busca algo, encuéntrelo dentro del comercio de Villarroledo. Un evento en el que poder hacer un recorrido por todo el comercio local en un mismo espacio, señalando el apoyo del Ayuntamiento a este sector, que es motor de la economía local que genera riqueza y empleo, dando servicio no solo a Villarroledo sino también a toda la comarca. A este sector tan importante para la ciudad de Villarroledo como es el comercio, tanto a nosotros como ciudad como yo creo que como referencia dentro de lo que es nuestra comarca, como antes ha dicho Mila, es decir, nosotros todos los días el comercio abre las puertas a muchos de los vecinos de nuestros pueblos cercanos, de nuestros pueblos dentro de la comarca, los cuales pues se atienden desde la profesionalidad, la calidad y yo creo que la novedad de todos los productos que hay en nuestro comercio. Un apoyo desde el Gobierno Municipal que pasa por poner a disposición instalaciones y personal para el desarrollo de este evento y también a través de subvenciones para la organización de este tipo de ferias que dan visibilidad al comercio de nuestra ciudad. El Ayuntamiento sigue apoyando, como no, al comercio de Villarroledo, puesto que yo creo que es importante y si Villarroledo tiene esa perspectiva y ese proyecto de ciudad para vivir, se tiene que basar justamente en ese efecto de dar recursos a nuestra comarca y dar recursos a nuestra comarca es tener un sector de comercio importante y que sea justamente una referencia dentro de la misma. Y por lo tanto, de ahí nuestro apoyo, nuestro apoyo que le damos con esas subvenciones que se da al comercio para hacer este tipo de ferias, desde lo que es la acción de Gobierno. Por su parte, Juan Valero añade que desde ADECOP se pretende dar a la feria un nuevo impulso con el objetivo de seguir creciendo y que la Feria del Comercio de Villarroledo sea un evento importante para toda la comarca. Que este año queremos darle un impulso nuevo y con nuevos establecimientos y cada comercio con buenas promociones. Y bueno, pues habrá sectores como el calzado, la ropa, el deporte, ropa de niños, librería, mobiliario, hay tiendas de comestibles, o sea, hay un abanico grande del sector de comercio que cada año queremos que se vaya haciendo más grande y llegar a hacer una feria importante y que sea una feria comarcal, que sea una feria importante para la comarca. Entonces, poquito a poco, vamos a ir poniendo granito de arena para que esto cada año se haga más grande. La feria se inaugurará el viernes 10 a las 5 de la tarde y podrá visitarse hasta las 9 de la noche en la primera jornada. El sábado abrirá sus puertas de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche y el domingo de nuevo podrá recorrerse desde las 10 de la mañana a las 2 del mediodía. Concluye Mila López incidiendo en que el comercio de Villarobledo tiene que estar visible y a través de este tipo de eventos se consigue darse aún más a conocer, entendiendo que comerciantes y clientes se necesitan para seguir avanzando y ofreciendo los mejores productos que se adapten a sus necesidades con un trato profesional y de cercanía. Que animo a todo el mundo de Villarobledo que se acerque a la feria, que es una feria del comercio de un montón de sectores. Este año hay más comercio todavía que van a exponer y también a la comarca, o sea, que también a nosotros nos visita mucha gente de los alrededores y que les gusta venir a Villarobledo. Entonces, pues nada, eso. Esperemos que sea una feria con mucha afluencia de público, que la gente puede pasar allí un ratito agradable y comprar y además, pues estar un poquito entretenido. Y ya está, eso, pues animar a la gente desde aquí a que se acerque a ver todo lo que exponemos, que todo tiene mucho esfuerzo y todo cuesta mucho trabajo hacer. Entonces, pues eso la compensa cuando va mucha gente y ves que tiene mucha aceptación. Es por ello que anima a todos a visitar la feria y a mostrarle su apoyo, ya que afirma que todo lleva mucho tiempo y trabajo y es una buena motivación ver que estas iniciativas cuentan con la aceptación de la gente.